Hola señoras y señores, ahora viene el banquete, espero que disfruten la cena y con esa cenita vamos a ver un video de Patito. Espero que lo disfruten. Patito. Entonces después de la comida, ¿verdad? Ok. Sí, 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 sí. Es más, déjale, hablo a Iker y como si se le aviso. Sí. Bueno. Ok, perfecto, ya voy para allá. Bueno, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Es un asunto de Mateo. ¿De qué o qué? Una sorpresa, no les puedo decir, al ratito nos vemos, bye. ¿Qué se traen? No sé, pero yo también tengo algo que hacer. Ahorita nos vemos. Yo, yo voy contigo. No, Lucy. No seas chismosa. Ay, no, Lucy, si de eso se trata. No, Lucy. ¿Cómo va la vida? Cuán sondo. Esa es capaz. ¿Aquí no caes? Creo que ya no me tienen que apretar, mamá. Más bien ya te apretaron, hija. Estos ya están a punto de estar son de lo que a ti, mi amor. Mamá, no me dio gracia tu chiste. Ah, pues perdón, la verdad te cae, pero incomoda. Pues creo que hoy te vas a tener que decidir. Pues sí, yo creo que sí. Mateo. Te amo con toda mi alma. Yo también te amo. Sí. Gracias, mami. Porque yo sé que todo lo que hiciste fue por ahí y por mí. Para que no nos faltara nada. Ay, mi hijita. Vamos. No te la lleves a lo oscurito. Mami, mami. Dile que lo oscurito. No eres pegado con ella, ¿eh? ¿Podrás quererme como soy? Más bien, ¿cómo vas a ser desde ahora? Lo voy a intentar. Siempre te amaba. ¿En serio? Y te voy a ayudar a ser feliz si me dejas. Pero nunca dejes de ser. De bien. No. Pero portándome bien, ¿no? No sé. Ya pusieron música para bailar. ¿Y todavía hay gente cenando? No, qué importa. Vamos a aprovechar. Además hay que abrir pista para que se den. ¿Sí? Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos. ¿Me concedes esta pieza? Estas y las que quieras. Ay, Patita, todo está hermoso. Y tú más. Mira, todos estamos con la boca abierta porque, no sé, pareces como una muñequita. Gracias. La verdad no puedes pedir nada más, oficina. Pues, tengo un último deseo. Espero que sea lo que estoy imaginando. No soporto estar en este lugar. Pues, yo menos. Mira. Bianca ya está bailando con Carlos. La perdí para siempre. Salud por nuestra soledad. Salud. Ah, veo que aquí hay lugar. Me puedo sentar. Qué amable. Iban a ser mucho más amables conmigo ahora que venga a visitarnos como agentes de la CIA. Sí. Sí, de la CIA. Me contrataron. Ay, estoy súper emocionada. Y voy a necesitar asesoría en casos de estafa. Sí. ¿Sí? Ay, baila conmigo, padre. Sí, gracias. Ay, vamos, no bailes. Te encargo la fuerza. ¿Qué? Ay, vamos. Voy a ser asesor de la CIA, como DiCaprio. Ja, ja. Sí. Salud. Por mi soledad. ¿Bailamos? La busqué en el baño y no está. Me encuentra a Antonella, por favor. Es súper urgente. Ay, Gio, ¿ahí está? Ya era hora. ¿Y no vas a ir con ella? Ven tú y dile que se prepare. ¿Para qué? Solo dile eso. Ella entenderá. Por favor. Bueno, ok. Ahora, pues. Antonella. Oye, Giovanni me mandó a decirte que te prepares. Pero, ¿pero qué se traen, eh? Giovanni. A ver, a ver, ¿qué pasa? Sorry, pero es que hay algo que tengo que hacer. Por favor, Antonella. Acuérdate de lo que acabamos de hablar. Y piensa muy bien lo que vas a hacer. Ey, 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 ey. Vayan al escenario por atrás. Sin llamar la atención. Ahorita todos están distraídos. No tratamos de entrar. Venga. ¡Suscríbete al canal!